Mujer de mis ensueños Fue el y dulce tormento Resumen de mi vida De belleza y de miel Si me quieres mi nena Escúchame un momento Y si es que no me quieres Escúchame también Tú eres la presentida La dorada de mi alma La dorada quimera La que siempre me espera Te amaré con fervor Te amaré con locura Aunque fueras ingrata Con el alma mujer Te amaré con fervor Te amaré con locura Aunque fueras ingrata Para mí serías buena Y aunque fueras de otro Con el alma mujer Siempre me has de ser Porque yo te he querido Con el alma mujer Porque yo te he querido Con el alma mujer Con el alma mujer Con el alma mujer Yo te he querido